Este es un modelo de liderazgo que convierte a Andalucía en una gran oportunidad para los propios andaluces, pero que también convierte a Andalucía en una gran oportunidad para nuestro país, para España. Un año después estamos, bajo mi punto de vista, en el camino correcto. Andalucía tiene estabilidad, algo que parece fundamental para cimentar sobre esa base un crecimiento y una prosperidad. Andalucía genera confianza y Andalucía, bajo mi punto de vista, funciona. Y esta afirmación que parece, probablemente, muchos de ustedes o muchos andaluces pueden decir, oiga, funciona o no funciona todo lo bien que debería, pero sí que tengo la sensación, y así lo indican los datos de los que manejamos, que Andalucía está funcionando, está mejorando. Y a los datos me remito, en empleo, en crecimiento, en balanza comercial, en exportaciones. Estamos mejor que muchas otras comunidades autónomas de España, que eran regiones mucho más pujantes, más dinámicas económicamente. Estamos mejor que la media de España. Solamente voy a dar algunas pinceladas de los últimos datos, por no repetirme. En septiembre, el último dato conocido, el índice de producción industrial en Andalucía subió un 4,7%, con respecto al mismo mes del año anterior, más de lo que creció la media nacional, que había crecido un 1,6%. Gracias. Gracias.